Bueno, y aquí me he colado en la marcha zombie. A ver, ¿qué personajes me encuentro? Vamos a ver. Vino del camal, matando ahí chanchos o qué tiros. Matando a un montón de humanos, comiendo cerebros. ¿Y si han habido, por lo menos, cerebros intelectuales? Pura alianza país. Mejor yo no digo nada, ahí no va. Esta es una caminata que se realiza cada año. El año pasado no se pudo realizar. Este año ya juntó todas las vacas, ya las abrió, ya todo bonito para... Todo el camal está listo aquí. Bueno, aquí nos hemos encontrado con el máximo exponente del rock en Ecuador, con Lucho Rueda. Cuénteme, pana, ¿cómo se siente estar acá? Todo bien, todo bien, aquí acompañando a la gente zombie. Recuerda a mí, al mago que descubría los secretos de la magia. Pilas ahí, hágale la lucha libre en Chévere, ya saben, en las esquinas le ponen las nalgas a las chicas. Así es. Me estoy manchando aquí con la sangre, con la sangre. ¿Qué es que le ha hecho usted, Carla Sala, doctor Tito? Todo bonito, todo en paz. Todo en paz. Con la bailarina, la teibolera, la primera del Ecuador, carajo. Ese es el doctor Tito, pues matando pacientes para que vengan acá a marchar con el mago. Hola. Ay, holi. Oh, aquí estamos con la zombie chica al gozo de azúcar. ¿Por qué? No, mentira, mentira. No, no, ahorita, a ver, ahorita ¿de qué viniste? ¿De Lady Gaga? No, es un zombie. Tú me estás mintiendo. Para mí que tu novio te destrampó y ves lo que te hizo ese salvaje. Obviamente, a mí nadie me quiere, soy forever alone. Bueno, si quieres yo te puedo querer a ti. ¿A quién me gusta esta chica al gozo de azúcar? Es tan dulce. Chévere, chévere, amiga Lady Gaga. Oye, ¿puedes decir un trabalengua? No me sé casi ningún trabalengua. Yo te digo uno ahorita. A ver. ¿Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal? ¿Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal? Casi, casi, casi. A ver, otro, otro. Pablito clavó un clavito, ¿cuántos clavitos clavó Pablito? Pablito clavó un clavito, ¿cuántos clavitos clavó Pablito? Vea, 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 vea. Vea. Mira cómo la man se droga, ve a esos ojos. Está bien, amiga chera, pase lindo. Chao. No me digas así. Aquí estamos con un zombicornio, así es la nota, ¿no? Sí, me mordieron. ¿Y qué te mordieron? Aquí. Uh, le mordieron el seno. No, el corazón. Tengo cinco corazones. Me mordieron uno. Yo pensé que iban a decir que tenía cinco senos. ¿Y qué le pasa a tu ojo? Eh, bueno, estaba ahí con los otros unicornios y al verme que era zombi ya no quisieron aceptarme y me quitaron un ojo con su cuerno. ¿Te clavó el cuerno? Sí, me clavaron el cuerno. El cuerno humano. Para cualquier cuerno humano, póngase condón, ya sabes. Ok. Aquí nos hemos encontrado con John Ayala. ¿Qué le ha pasado a John? ¿Su mujer estuvo menstruando? Big Boss. No, me cae bien, me cae bien John. Este John no se me va, no se me cabrea. Este man sí es dato. Este man es un John aniñado. Este man no le hace así nomás a la H. El man es de alto nivel. El man le hace a la base de cocaína. Así es, no. Tú jalas ahí. No, no, eso no. Bueno, aquí nos hemos encontrado con un bombero muerto de hambre. Así es, no. ¿No le pagan ahora? ¿Le han bajado el sueldo? Bueno, somos voluntarios, así que hacemos por amor a la camiseta. Una afición que tenemos a este tema de los zombis. Mi hijo es el que me ha metido en este mundo. Ah, ¿en serio? Sí. Y bueno, hay que apoyar, pues por eso estamos los padres, ¿no? ¿Usted le obliga al papá a venir acá? No, no sabía. Aquí nos hemos encontrado con el guardabosque de Smith. ¿Todo bien, Smith? ¿Cómo está, Yogi? Ahí. ¡Hey, bubu! Yogi. Estamos haciendo nosotros el grupo de cofans de Walking Dead, los cosplays de todos los personajes del evento. Yo llevo disfrazado el disfraz de Carl Grimes, del cómic, pues, porque tengo el ojo con el parche. Bueno, a mí me gusta el grupo, pues, ahí nos reunimos de vez en cuando para conversar sobre posibles. El encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena y destruir así todo nuestro universo. Aquí estamos con el Doc. Emel Brown. Eva Brown, la novia de Hitler, ¿así, no? No, Emel. Ah, ya sé quién eres tú. Como este. ¿Siempre hacen marchas? Sí. Ah, no, no, no. Aquí el pirata vaquerito, así, ¿no? Se llama Carl. ¿Qué, un rockerito? ¿Cómo comes la hueva? No, nada que ver. Daryl Dickson, interpreto el personaje de The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. O sea, me sorprende verte, ¿no? Como te has retirado de la lucha libre, estimado Edge. Ahora ya no eres el oportunista, ahora vienes acá. ¿Y qué es esa no? Que por mucha paz ya le dolió la mano. A mí me dejaron encerrado, me dejaron encerrado en un sótano por malo, prácticamente. Eso es por andar cogiéndole la nalga a las chicas, pues. Más o menos, sí. No, con esa no. Con esta. Con esta. No, pues ese que me va a cortar. No me corte nada. Aquí nos encontramos a dos estudiantes recién saliditos de la Facultad de Medicina. Futuros doctores del IE. Así es la nota, ¿no? Sí, claro. Aquí apoyando a la gente. A los muchachos, ¿no? Pues ya los sacan de la tumba. Vienen levantados hartas peladas menstruando. ¿Y ese y ese qué? Chocolate. Tampón remojado. Yo pensé que a mí me gustaba la carne viva, ahora veo que me gusta la carne muerta también. Es para todos los gustos. Ya, pues como usted me va a hacer ahí una parrillada más noche. Pues no la voy a apagar. Yo la hago parrillada a usted. Ah, es una oportunidad para sacar el niño que tenemos dentro. Un poco muerto, pero un niño al fin. Claro, en realidad es una vieja podrida. Aquí estamos con los de ATM. ¿Usted qué viene? ¿Viene a controlar el asunto acá? No te vayas. ¿Viene o está así de carroñero viendo a los muertos ahí como buitre? No, sí. Vamos a controlar todo lo que es el tránsito. Aquí nos hemos encontrado con el pariente de Vito Muñoz. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Andas hecho el dulce ahí, el caramelos? Claro, para que todas las chicas me laman en la cara. Te laman en la... Ah, ya. Te laman en la cara. Ya está bien. Bueno, ¿qué pasó, estimada? ¿Que no pasó de año y se clavó el lápiz del coraje o cómo es la cosa? Mi novio me vio con otro besándome y me clavó en la cara. ¿Por infiel? ¿Vio? Por ser muy lujuriosa. Lo ando buscando para asesinarlo ahorita. Así son las mujeres, ¿ah? O sea, aparte que ponen los cachos quieren pegarle a uno. Se le cae el lápiz, ¿ah? Sí, estoy buscando para pegarle. Métese ahí y sáquese los mocos con el lápiz. Estoy buscando con el que me lo clave. Ya, pues yo. Aquí nos hemos encontrado con Werever, tu morro. ¿Qué hasta hoy? ¿Qué pedo, cachorros? ¿Estás descolorado? ¿Estás muerto? ¿Cómo es la hueá? Estoy muerto. Loco. ¿Ya se te murió? Tengo la compriz aquí en la garganta, no puedo ni hablar. Ya se te murió, ya no te vale. No. Esta pareja zombie vacilona, ¿no? Te agarramos en roja, ¿no? Los manes sí que se han destrompado como locos, se han sacado sangre. Somos amigos nomás. Estimada, no lo frenzonee al pana. No, es que ahorita no puedo tener a nadie en mi vida. Estoy un poco heartbroken, 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 heartbroken. Aquí estamos con Annabella, muñeca diabólica, así es, ¿no? No, no, no me comas, no me comas, Annabelle, no. Como pueden ver, tenemos a un zombie hachero. Vio el H como lo tiene flaco, al estimado, ahí ya deja de grabarlo. ¡Barrón! Los puertos vivos, los puertos vivos. Eso, eso, marchen, marchen, porque no les quieren pagar a los médicos. Se están matando a hartos pacientes, no vengo a matar la huevada. No, no me sacan el amor. Paracetamol, paracetamol, paracetamol. Eso ahora no vale. Que bajen el precio de la 18. Bajen el precio de la 18, pila, las putas más baratas. Todo bien, todo bien. Está todo lleno de chocolate, ya. Todo lleno de sangre. Vea, poncheme las piernas, vea. Ya me dieron ganas de comer chocolate, ya. Supone que yo te debo de comer antes. Ya, pues cómame, yo me dejo comer, a ver, cómame. ¿Cómo está, estimada? ¿Cómo ve la cosa acá? Increíble. ¿Cómo ve tanto muerto de hambre aquí en el Ecuador? Increíble, estaba acá. ¿Le gusta que haya muerto de hambre? Sí. Usted se ríe porque usted sí tiene plata para comer. Se le burlan. Sí. Como se burla. Y soy del ejército. Vaya y pregunte qué policía ni qué... Bueno, aquí estamos con la cola de los zombies. Porque está el último, no, la nalguita del zombie. Así es. Y esto ha sido un poco de lo que les podemos traer sobre la marcha zombie. Pueden dejarme un comentario abajo. Darle like a este video. Compartirlo. Suscribirse. Y si no tienen canal de YouTube, suscríbanse ahora. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!